Cantemos con la madre tierra, juguemos con el agua, besemos la tierra sagrada y bailemos con nuestros dioses. Como suplicas que te amé, si no respetas lo que amó, odias la vida y te quejas, amarte así es imposible. La Pachamama es mi madre, por ella vivo y respiro. La Pachamama es mi madre, por ella vivo y respiro. La Pachamama es mi madre, por ella vivo y respiro. Baila conmigo y no hables, cura tus penas y llora. Baila conmigo y no hables, cura tus penas y llora. Que el mundo entero lo sepa, que el amor bello es la tierra. Esto ya saben mis hijos, que esperas tú que no te unes. Baila conmigo y no hables, cura tus penas y llora. Baila conmigo y no hables, cura tus penas y llora. Baila conmigo y no hables, cura tus penas y llora.